Por fin, después de varios años, se dan las circunstancias para que podamos repetir una segunda edición de la Medieval Xtreme. Carrera que ha evolucionado mucho con unos obstáculos finales de suspensión que ya lo veréis. Ya os diremos cómo nos va. ¡Ajú! Bueno pues aquí con Omar dispuesto a por la Medieval Xtreme. Ahí tenemos la salida de esta Medieval Xtreme con los primeros obstáculos típicos de desgaste para ir colocando, estirando el pelotón, ir colocando a los corredores ya en fila, pues cargas, pozas, alambradas, muros. Y mientras tanto voy a comentaros algunos de los aspectos más destacables de esta carrera. En primer lugar, gran número de obstáculos. En segundo lugar, hubo una zona de trail muy técnica con terrenos muy inclinados y suelo muy irregular en algunas ocasiones. También hay que destacar el número de obstáculos técnicos y de fuerza que podían dejar a más de un corredor fuera. Y el aspecto más destacable quizás sea el que había varios obstáculos en los que había penalización. Pero a mi juicio han encontrado un buen equilibrio. Hago una pausa para escuchar el chiste típico de todos mis avituallamientos. Primer fallo de la Medieval Xtreme, no hay cerveza en los avituallamientos. Imperdonable. El día que haya cerveza en los avituallamientos, me quedo seguro sentado en uno. Como decía, un equilibrio muy bueno entre la penalización y para que no saque ventaja el que quiera penalizar. En primer lugar, la penalización, aquí por ejemplo, este era uno de ellos, tenía penalización pero era obligatorio llegar a la última anilla. Había que enganchar ahí en esa anilla para tener acceso a la penalización. Como veis, ahí hay un grupo de corredores que aún no han conseguido llegar a esa zona. Con eso conseguían que el que lo pasaba sacaba una gran ventaja respecto al que tenía que penalizar. Y el grupo que quedaba para repetir, pues bueno, también tenían que tomarse su descanso, con lo cual consiguieron que no hubiera aglomeraciones, que no hubiera colas de espera. Yo cuando llegué, aunque había un número de corredores, había calles suficientes y no tuve que esperar. Pude hacer mi intento sin tener que hacer cola. Entonces, como decía, la penalización también era lo suficientemente dura para que no te guste. Estar a hacer penalización. Entonces, bueno, creo que han encontrado un equilibrio bastante bueno, como digo, entre penalizar, pasarlo limpio e incluso, ya digo, algunos podían perder la pulsera en el obstáculo porque no llegaban siquiera a la zona de penalización. Kilómetro 6 de 12. Muy cansado. No fueron 12, yo creí que iban a ser algo más, fueron sobre unos 10, 10 y algo. Cuerda muy cortita, equilibrio que algunos afrontan pues con inercia. Yo lo pasé despacito, no quería arriesgarme a un resbalón. Estamos ahí en zona todavía de subidas y bajadas, como veis. Y después de este caballete llegamos a otro de los obstáculos que tenían penalización. Era obligatorio llegar como mínimo hasta ese hierro. Y la penalización era muy, muy dura. Eran dos garrafas de agua, de 25 kilos cada una, y un desplazamiento con ellas muy, muy largo, que dejaban los antebrazos tocados para los obstáculos finales. Arrastre, bañera que refresca los pies, bajada muy pronunciada, pasamos esta incomodísima red que tanto me molesta con la cámara, y subida por lo tanto también muy pronunciada, que tenemos que ayudarnos en las escaleras. Habituallamiento que aprovecho, sólido, porque me iban a hacer falta cualquier energía para la parte final. Monkeys muy largas, con tramo ascendente y descendente, 33 barras. Y ahora teníamos ya una bañerita y una carga con subida hasta las proximidades del castillo. Terminamos la carga y ya así nos vamos acercando, después de este muro, a la zona bonita a la que todos estábamos deseando llegar. Este es otro obstáculo, como comento, que para penalizar era obligatorio llegar arriba con los dos palos. Era obligatorio llegar a esa posición. A partir de ahí ya podías penalizar, pero bueno, hubo gente que simplemente llegar a la zona de penalización le costó incluso a alguno que no llegó. Obstáculo que me gusta mucho, los obstáculos de balanceo, la verdad es que son mi debilidad. Estas anillas que había que enlazar ahí en los ganchos, la campanita que estaba ahí un poquito más alta, que había que no confiarse, obstáculo de baja suspensión en el que también me encuentro bastante cómodo. Y vamos a la zona final. Yo tuve que repetir, no lo comenté antes, el obstáculo de los trapecios, quizás por exceso de confianza y también porque me confundí, perdí el balanceo en una de las ocasiones. Y precisamente por ello, pues se acaba pagando al final. Me tocó repetir este tramo de los gibbons, las perchas y las pajareras. Cosa destacable es que este último combo, triple, cada uno de los tramos era independiente. Es decir, si fallabas en el segundo o en el tercer tramo, no era necesario repetir desde el principio, sino simplemente el tramo en el que habías fallado y creo que fue un acierto porque de lo contrario se habrían producido unas colas pues imperdonables. El último tramo tenía la dificultad precisamente al final, después de pasar ese rocódromo, apoyábamos ahí y el paso de un escudo a otro teníamos un chaco muy grueso que con los brazos cansados era muy difícil ya de tener agarre, pero hubo quien lo pasó agarrándola a una mano sin más problema, quien llegó de un escudo a otro o quien como yo optó por agarrarse a dos manos, hacer un balanceo de acercamiento y ya de ahí por fin, después de tres intentos, llega la alegría porque ya empezaba aún a ver este obstáculo casi casi como insalvable por el cansacio que llevábamos. Solo quedaba subir la rampa, pasar la bañera, entrar en meta y disfrutar recordando los mejores lances de esta carrera y por supuesto dar la enhorabuena a los organizadores de esta magnífica carrera medieval extrema.